hola chicos bueno antes de todo os voy a presentar a mi chiquita y ahí la tenéis qué os parece bueno esta es mi compañera de aventuras ahí la tenéis una trío taller xrx bueno intento mi maldad y es la que nos acompaña en todas nuestras aventuras ahí está la verdad es que se porta muy bien señor pues nada una vez hechas las presentaciones por todo esto seguimos con el vídeo y os explico lo que vamos a hacer hasta ahora qué pasa qué pasa chicos diréis que hace está aquí en mitad y metió en la montaña os explico hace hace unos días hicimos la ruta de los contralandistas y editando y tal total que esto va a ser la entrada al vídeo de los contralandistas os explico ha salido muy largo porque quiero hacer toda la ruta dejarla entera porque la verdad es que está bastante chula y no lo sé por qué va a ser en 40 minutos o 45 minutos de vídeo o algo más más o menos entonces qué pasa que lo vamos a hacer en dos partes vamos a hacer la parte 1 la parte 2 para que se vea todo lo que es la ruta desde que empezamos a subir que nos metimos hacia tor como ya sabéis todo es el pueblo que está más alto de cataluña y el último y por ahí los contralandistas de andorra a españa pasaban pues tabaco bebida tal 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 vale y bueno todo tiene tiene historia puro maldito que las familias se pelearon entre ellas bueno incluso hubo un asesinato que otros igual la verdad que ahora está está muy chulo la está como todo restaurado incluso tiene un bar y todo pero bueno es chiquitito esta mitad de ahí de los pirineos metido en la montaña y merece la pena visitarlo entonces empezamos justo abajo en el camino y pasamos todo lo que es la la ruta que es toda de montaña de camino roto por cierto bastante roto porque no decirlo nivel 10 para mí que hace poco que estamos en el tema de la moto y más en no rural pero bueno lo pasamos sin problema hicimos toda la ruta llegamos arriba y luego bajamos hacia andorra y ahí pasamos la noche bueno os dejo espero que os guste y que disfrutéis con el vídeo después de la intro entra el primer capítulo hasta ahora nos vemos en el próximo capítulo hasta ahora ¡Vamos! 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 Todo cambia. ¡Vamos a salir de la tele! Bueno chicos, ya estamos, ya hemos salido, hemos estudiado unos 60 kilómetros, mira Estamos en Rajabey, la Sonoyosa, hemos parado, la actividad tierna, y vamos a jugarlo, a ver si se despeja un poco, y seguimos. Bueno, hacemos otra transición, ahora, ¡WALA! Bueno, pues estamos, hemos pasado al INSS, y hemos parado aquí en el río, a la escena de grabaciones. Aquí tenemos a mi señor Astor, está ya cansadita, estamos comiendo el TOR, y nos queda ya poco para llegar a TOR. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, nos ponemos en marcha. Seguimos la ruta, nos vamos, Pator. Sí, nos vamos ya, Pator. Venga, súbete, nos vamos. Uy, uy, uy. Bueno, vamos a grabar esta carretera, que es muy bonita la de subida. Mirad el río, qué chido, ¿eh? Nos subo, subo, ¿eh? Una carretera, aquí, ¿há lo alto, o al Pirineo? Go, go, go. Go, 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 go. Go, go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos dejado el camino ahí y ahora nos dirigimos hacia arriba. A ver si podemos, pero está el camino, bueno, se ve bastante roto. Esperemos que podamos tirar para arriba sin caernos y sin hacernos daño. ¡Venga, vamos para arriba! Vamos a poner la moto en modo automat, ahí lo tenemos. El truco está que no te muevas. Yo no te muevo, ya lo sabes. ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 El recto será este, ¿no? Sí, lo digo. Ha dicho cuando pase el puente, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡H! ¡Qué haces mi derri! ¡Joder! ¡Es que hemos hecho toda la subida del tirón! ¡Ya! ¡Claro! ¡Piensa que no me puedo parar! ¡Wuuh! ¡Me estoy grabando! ¡Que valga de gilipollas! ¡Jajaja! ¡Wuuh! ¡Claro! ¡Piensa que está toda la subida, ¿sabes? Ya te la misma has asustado. ¡Pasa ahí! ¡Blu, blu, blu! Y digo que si te paras no subes! ¡Claro! ¡Claro! ¡Buah! ¡Lo mejor es que viene algo ahí y dice ¡Wuuh! ¡Eh! ¡Me tienes que avisar cómo estás haciendo, bache! ¡No sé qué! Y ahora... ¡Wuuh! ¡Digo, qué haces! ¡Jajaja! ¡Venga, seguimos! ¡Ya, bache! ¡Ya! ¡Jajaja! Vamos a ir por la derecha, mira que me pasa a la izquierda. Mira, va. No está así de bien que venga. Tengo que ir por la izquierda, eh. Ahora me tendría que pasar a la izquierda. Mira que bachos, eh. Vamos a la derecha. Me parece que aquí es donde se ha caído el chale. Cuidado, que hay un bach, eh. Ahí es. Seguimos. Seguimos, perfecto. Perfecto. Perfecto ahí, muy bien, muy bien. Venga. Venga, que hay mucha piedra feita, eh. Vamos recto, ¿vale? Recto. No te pares. No te pares. Venga. Cuidado al frente. No te pares, no te pares. No te pares. Vamos. 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 Tengo una copia de explosión. Tierra. 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 Venga. Vamos. Y ahí debajo del árbol descansamos. ¡U Fay. Hopaa! Yay. Era fruta, ven. ¿Cómo lo ves? Vamos a subirlo, ¿no? Todo cansar, eh. ¡Vámonos! Espacio, ¿eh? Venga, a ver si ya... Mira, ahora parece ya que se acaba un poco la subida Que es lo que yo quiero, ¿sabes? La subida es lo que más cuesta Tenemos agua aquí, ¿eh? No más con el gato, ¿eh? Venga, va, ché Venga, bache Cuidado que tenemos un bache Un bache Un bache Mira, mira el caballo Vamos, vamos a bajar, a verlo A ver, no sé qué me jajara ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? A ver... Mira que chulo, eh, por eso... Estuve disfrutando que yo no puedo... Estuve disfrutando porque yo... Si, la mujer te creas que fue lo justo, eh... ¿No? Fíjate, tú no me digas para, eh... Yo me paro. Mejor de más que las piedras, porque los reguerones... Te mete la rueda, ¿sabes? ¿Ves la rueda esa? Bueno, esto, la verdad es que para hacerlo hay que ir de pie. O sea... El sentazo te complica mucho más, ¿sabes? Como tienes el manejo de la rueda delantera. ¿Debajo? Bueno, claro. Pero espérate, eh... Yo quiero ver, eh, la profundidad... Que tenemos aquí. Voy a meter yo así, ya, ¿sabes? Los reguas de la rueda de la rueda de la rueda. O sea, no tengo la rueda de la rueda de la rueda de la rueda, Toma, toma una cámara de esto, me graba. Un chiquito va a pasar por aquí. Ten cuidado, eh. Espérate, eh. Que me coloque. ¿Vale? ¡Vuelta! ¡Ale! ¡Ale! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ale! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¿Dónde estás? Pasando el riachuelo Lo ha pasado, chicos Lo ha pasado por la parte más honda, el tonto nabo Míralos Qué cara de sufrimiento lleva Lo ha pasado fatal, chicos Pero mal, ¿eh? Que lo sepáis Jajaja A ver, vea, coge los wuitos Coge las caquitas Se han quedado ahí en el río Coge las caquitas Qué chulo Mira, mira lo que nos queda ahí Ahora sí que podríamos hacer una honda Ahora que estás parado, ¿no? Aunque sea con la pequeña Sí ¿Dónde está? A ver Bueno, aquí cortamos Vamos a... A por el segundo vídeo, ¿no? Hemos visto la primera parte Espero que os haya gustado Lo dejamos ahí con el gusunillo Picarle aquí arriba Ahí a la parte de la derecha de la pantalla Aquí, ¿no? Aquí arriba, ¿eh? Aquí, aquí, bueno, aquí Parte 2 Contrabandista Le dais a ir Y a seguir Venga, chicos ¡Gol!